¿Qué es el cáncer de mama bilateral? Mi nombre es Augusto Ordoñez Chinguel. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de cáncer de mama bilateral. Sobre todo el manejo, sobre su manejo y las controversias del mismo. ¿Cómo definimos al cáncer de mama bilateral o el cáncer bilateral en este caso de mama? Según Torres Ajay Sarmiento, del año 2012, se define como la presencia de un tumor maligno primario independiente en cada glándula mamaria. Asimismo, ¿por qué creemos o por qué es importante el conocimiento general sobre el cáncer de mama bilateral? Debido a una alta proporción de cirugías realizadas en las últimas décadas con respecto a cirugía profiláctica o cirugía de disminución de riesgo. Es decir, en pacientes en los cuales esté asociado el cáncer de mama a un gran componente o un componente genético, ¿no? O una alta carga genética familiar. En este caso es importante por el temor del paciente a poder presentar a futuro un cáncer de mama dentro del primer mes de detección o a futuro. Asimismo, el temor del personal tratante o del médico tratante con respecto a la futura o posible pérdida de seguimiento en el paciente en el cual aumentaría la morbilidad en el futuro en el paciente, ¿no? A no realizar un seguimiento adecuado. Asimismo, en los cambios de manejo quirúrgico en las últimas décadas relacionados con el papel, con el papel principal de los departamentos de genética en el cual está indicado las cirugías profilácticas. Características del cáncer de mama bilateral. Su incidencia es pobre, varía según algunos estudios del 1.5 hasta 14%, pero la mayoría de estudios indican un rango aproximadamente en el límite inferior del 2% a un límite superior del 11% de pacientes que llegan a ser diagnosticados con cáncer de mama bilateral. Este es con respecto a un estudio de Ward que se realiza desde el año 2005 en Estados Unidos. Asimismo, el riesgo anual de cáncer de mama bilateral en una o una paciente con un diagnóstico primario de cáncer de mama aumenta 0.5 anualmente. El riesgo asimismo a los 10 años de diagnosticado el primer cáncer o el cáncer inicial o el cáncer índice de mama es del 30-40% hacia la mama contralateral. Y el riesgo anual de presentar un cáncer de mama bilateral con respecto al tumor primario en caso de mutaciones genéticas, tanto BRCA1, BRCA2 o CHEC2, es del 3% anual. Asimismo, hay que considerar que a más edad temprana del diagnóstico inicial de cáncer de mama mayor riesgo de presentar un cáncer de mama bilateral o contralateral. Asimismo, tenemos que evaluar también el caso de la mastectomía contralateral en pacientes en las cuales no haya un diagnóstico clínico histológico ni radiológico de cáncer de mama contralateral, sino más bien en pacientes con alta carga de riesgo familiar o genético. ¿Cómo clasificamos el cáncer de mama bilateral? Lo clasificamos según tiempos. En este caso, el tipo sincrónico y el tipo metacrónico. Tenemos que conocer que el tipo metacrónico corresponde aproximadamente 2.5 a 2, 2 de los 2 tercios del cáncer de mama bilateral total y el sincrónico a un tercio. Es decir, el cáncer de tipo metacrónico es el de mayor frecuencia en esta clasificación. Vamos a tener algunas características importantes del cáncer de mama sincrónico y el metacrónico. Como definición, tenemos que el sincrónico es aquel que se diagnostica simultáneamente con el diagnóstico primario del tumor primario hasta los 6 meses iniciales. Algunos estudios varían también incluso de 10 a 12 meses, siendo el que más se ajusta a la realidad 6 meses. Y en el caso de metacrónico, el diagnóstico es de 6 meses o ulterior al mismo, hasta el año aproximadamente de detección del cáncer inicial. Asimismo, la incidencia es menor en sincrónicos, de 1 a 2.5%, con una media de 0.8 o 1%, y el metacrónico de 1 a 12%. Asimismo, tenemos que considerar datos importantes con respecto al cáncer de mama bilateral. Tenemos que tener un énfasis particular con ciertas características del cáncer contralateral, es decir, descartar la metástasis, evidenciar que existan lesiones precursoras o primarias o primalignas como el cáncer ductal in situ en la mama contralateral y asociada a mutación discordante con la mama contralateral. Es decir, para definir un segundo primario, tenemos cuatro ítems, ¿no? Hay que demostrar que los cambios en la mama contralateral están asociados o son diferentes a la primaria o asociados a un cambio localizado inicial, es decir, por ejemplo, relacionados a la presencia de cada sinoma ductal in situ. Tienen que ser histológicamente distintos. El grado histológico tiene que ser mayor al contralateral, ¿no? Y no hay evidencia alguna o no debe haber existencia alguna de metástasis, tanto a nivel local o locoregional o progresión de la enfermedad, ¿no? Esta es para poder definir el segundo primario. En cuanto a histológico, tenemos que tener en cuenta que estas fuerzas porcentajes son detectados en el global de mastectomías bilaterales, a considerar que muchas de las mastectomías bilaterales, ¿no? O la mastectomía contralateral no se debe realmente a enfermedad diagnosticada, sino más bien a una prevención de riesgos, ¿no? Asimismo, de todo este total de mastectomías, el 15% corresponde aproximadamente al cálculo de tipo lobulillar y el 9% al tipo ductal. Vamos por los factores de riesgo. Tenemos múltiples factores de riesgo que van a ser dependientes, algunos del paciente, otros van a depender las características del tumor, y otros de mucha importancia de características por sí de la parte genética, ¿no? En cuanto relacionadas al paciente, tenemos que es considerablemente mayor la probabilidad de presentar un cáncer contralateral en aquellas pacientes que presentan el tumor primario en edades tempranas, especialmente en las que son mayores de 45, menores de 45 años. En pacientes con antecedentes familiares, aproximadamente el 10 al 15%, y en no antecedentes familiares tenemos del 5 al 8%. Asimismo, tenemos factores de riesgo asociados al tumor inicial, en los cuales tiene que impartir características incluso de ese tumor, especialmente si recibió o no recibió quimioterapia o radioterapia asociadas al inicio, si presentan receptores hormonales, y si recibieron o no terapia hormonal asociada a estos receptores hormonales. Asimismo, la histología lobulillar, que como mencioné, debido a la ecaderina, tiene mayor probabilidad de diseminarse. Asimismo, los factores genéticos, principalmente la presencia de mutaciones o averaciones en el gen B-BRCA1 o BRCA2, que aumenta el riesgo a los 5 años entre 15 y 25%, y 10 años del 25 al 30%. Asimismo, variaciones o mutaciones en el gen CHECK2, con un riesgo a los 10 años del 10 al 20%. Asimismo, hay que considerar que incluso ante no presencia de variaciones genéticas en el paciente, tenemos una alta sospecha de carga familiar, incluso entre los del 18% de los pacientes. Tenemos acá una tabla en la cual vamos a valorar la presencia de, o la incidencia de cáncer de mama contralateral en pacientes en los cuales evaluó receptores hormonales, positivos o negativos, ¿no? Y en estos pacientes que han recibido, perdón, con cáncer de mama con receptores positivos, todos recibieron terapia hormonal. Este estudio, llevado entre 1976 y 1991 por Nichols, es una revisión en la cual evidencia que hay una significativa disminución, una significativa disminución en los últimos años de la probabilidad del riesgo a los 5 y a los 10 años, o la recurrencia a los 5 y a los 10 años, en los pacientes con receptores hormonales positivos que han recibido terapia hormonal. Por ejemplo, en los pacientes con edad es menor a 30 años y receptores positivos, hormonales positivos, la tasa a los 5 años de recurrencia es de 2.3 y a los 10 años es de 4.5, prácticamente el doble, ¿no? Similar en el caso de menores de 50 años, 1.2 a los 5 años y el doble, 2.4 aproximadamente a los 10 años, ¿no? Y en el caso de pacientes menores de 70 años, como mencioné, la edad es relativamente proporcional a la incidencia de la enfermedad, 1.9% de incidencia o de recto de presencia de la enfermedad a los 5 años y 3.7 a los 10 años. Hay evaluado también en los pacientes con receptores hormonales negativos, se evidencia que la tasa de recurrencia es ligeramente más elevada, especialmente en los menores de 50 años. Por ejemplo, en menores de 50 años, la tasa de recurrencia es el doble en receptores hormonales negativos a los 5 años y a los 10 años. Y significativamente mayor en los pacientes menores de 30 años con estas características, ¿no? Asimismo, en el año 2003, Sian Gao evaluó el riesgo de un segundo tumor primario en mama contralateral en mujeres tratadas con o sin radioterapia. Hay que considerar que todas estas pacientes, absolutamente todas, recibieron quimioterapia en neoyuvante. Valoró un tiempo desde 5 años a 20 años de seguimiento en pacientes que recibieron o no recibieron radioterapia. Y si estas se asocian o no a un incremento de mama, de cáncer de mama contralateral. Este, a los 5 años, no hay mayor diferencia entre los pacientes que han recibido, entre los pacientes que han recibido radioterapia o no recibieron radioterapia, ¿no? Pero disminuye el riesgo significativo absoluto con respecto a pase el tiempo, ¿no? Este, a los 10 años, con radioterapia, el riesgo de recurrencia es del 6.5%, perdón, la tasa o la proporción de pacientes que recibieron radioterapia fue del 6.5% y sin radioterapia el 6%, ¿no? El aumento significativo es de 0.5%, ¿no? Y no hay una, estadísticamente no hay una mayor diferencia entre los 5 y los 10 años, ¿no? Pero sí varía entre los 5 y los 15 y los 20 años, ¿no? Evidenciándose un valor absoluto de recurrencia de cáncer de mama bilateral o contralateral a los 15 y 20 años. Pero hay que considerar que durante las terapias o las radioterapias, en este estudio, el 75% de ellas no recibieron protección de la mama contralateral. Es por eso que se maneja como un sesgo aquel, este estudio, ¿no? En las cuales, este, en las conclusiones nos muestra que hay que evitar exposición de mama contralateral o la exposición innecesaria a la mama contralateral a la radioterapia. En el año 2014, Esther Molina Montes evaluó la presencia de riesgo de carcinoma contralateral o cáncer de mama contralateral en pacientes con mutación de GEN BRCA1, GEN BRCA2 y en aquellos que no tuvieron GEN BRCA1 o 2 asociados. En esta revisión de cohorte se evaluó un promedio de 127 pacientes con cáncer de mama contralateral con un seguimiento de hasta 15 años, ¿no? En los pacientes que presentaron un tumor inicial con BRCA1 y es significativamente mayor el riesgo de recurrencia tanto a los 15, a los 5, a los 10 y a los 15 años, correspondiendo 15% a los 5 años, a 27% a los 10 años y a 33% a los 15 años. Asimismo, es ligeramente menor en los pacientes con BRCA2, 9% a los 5 años, 19% a los 10 años y 23% a los 15 años. Asimismo, no se llegó a evaluar completamente a los pacientes que no tienen factores de alteración en BRCA1 o BRCA2 a los 15 años, pero sí a los 5 y 10 años, 3% en la población global sin alteración BRCA1 o BRCA2 y a los 10 años el 5% en esta población global sin alteraciones en BRCA1 o en BRCA2. Asimismo, en el año 2017, Kruggenbaker evaluó un total de 235 pacientes con presencia de mutaciones de gen BRCA1 o gen BRCA2 tanto como en cáncer de mama y el cáncer ovario. No vamos a sentar en esta oportunidad en el cáncer de mama y evaluó el riesgo de presentar cáncer de mama contralateral en estos pacientes. En estos subgrupos BRCA1 y BRCA2 evidenció que el promedio de poder presentar un tumor primario con BRCA1 a mayores de 20 años del 53% y en mayores de 20 años en BRCA2 el 65%. Y en los tumores detectados per se en menores de 40 años en BRCA1 es el 60% y el 68% al seguimiento a 5 años en BRCA2. y en mayores de 50 años como mencioné al principio en los factores de riesgo de la edad temprana disminuye considerablemente en mayor edad ¿no? En mayores de 50 años 38% en BRCA1 y 20% en mayores de 50 años en BRCA2. Asimismo en este mismo estudio del Krugen Baker este se evaluó el porcentaje de riesgo relativo en cáncer de mama y cáncer de ovario y cáncer contralateral de mama en estas mutaciones con respecto al origen étnico ¿no? Consideró el grupo del caucásico de afroamericanos no se encontró este mayor data para pacientes este en latinoamericanos en estos pacientes se evidenció que hay un mayor una mayor probabilidad de de presentar cáncer en mama contralateral en aquellos pacientes con tanto con alteraciones de BRCA1 en caucásicos y ECHEC2 en caucásico Continuando con los factores de riesgo tenemos también factores de riesgo tradicionales no asociados a la edad de la paciente y no asociados a los factores genéticos ¿no? Si no tenemos a los pacientes que estén con un elevado índice de masa corporal o pacientes con receptores hormonales positivos en el cáncer primario que estén recibiendo terapia de reemplazo hormonal o estén siendo manejados o consumiendo anticonceptivos hormonales anticonceptivos orales ¿no? Asimismo existen factores protectores este factores protectores relevantes como aquellos pacientes que tienen la menarquia a una edad superior a los 13 15 años y aquellos pacientes que presentan tres o más gestaciones en cuanto al diagnóstico el diagnóstico del cáncer de mama inicial es similar al cáncer de mama típico ¿no? Es decir valorar estudios este de ultrasonografía o psicografía y mamografía ¿no? Ahora bien hay que considerar también el papel importante de la mama contralateral en cuanto al uso de resonancia magnética nuclear en esta oportunidad se ha evaluado cuatro estudios desde el año 2007 al año 2009 valorando el porcentaje de detección de cáncer contralateral y a la vez la sensibilidad y especificidad Constanza en el año 2007 evaluó 969 pacientes con una tasa de detección de cáncer de mama contralateral en un 3.1% ¿no? Y al finalizar el estudio evalúa que gracias a la detección temprana de llamada contralateral se puede ajustar el tratamiento este tratamiento no ayudante o ayudante a la paciente y el seguimiento por lo tanto una disminución significativa de la mortalidad en este estudio se evaluó que la resonancia magnética nuclear de mamas tenía una sensibilidad de 91% y una especificidad de 88% Solín en el año 2009 valoró 478 pacientes con una tasa de detección de 54% 54% no demostró este unos cambios significativos en la mortalidad tiene una sensibilidad del 90% al estudio y en el cuanto a resonancia magnética y una especificidad del 85% en el caso del año 2009 con el estudio de Breman evaluó un total de 3.253 pacientes en 11 años evidenciando un 4% de detección de cáncer de mama contralateral en los cuales también evidenció que la detección de cáncer de mama contralateral no es un factor pronóstico de disminución de la mortalidad evidenció una tasa relativamente más baja tanto de sensibilidad como especificidad sensibilidad sensibilidad 89% y especificidad 88% HOUSABI el año 2009 valoró 589 pacientes de los cuales este es el estudio que tiene más más porcentaje de tasa de detección de cáncer de mama contralateral en los cuales este el 6% fue detectado a la misma y también demostró que gracias a la misma a una disminución considerable de hasta una brecha del 15% de mortalidad en en los pacientes ¿no? este estudio demostró que la resonancia magnética de mamas de una sensibilidad del 91% y una especificidad del 87% en cuanto al tratamiento el tratamiento el tratamiento del cáncer de mama contralateral va a depender de las características propias del del tumor primario ¿no? y si este tipo de cáncer se valora como un cáncer de mama sincrónico metacrónico ¿no? así mismo va a depender de las características de la paciente si haya o no haya recibido quimioterapia o radioterapia previo en el caso de los metacrónicos ¿no? o tengan receptores hormonales positivos ¿no? por lo tanto el tratamiento quirúrgico al final es la masectomía total asociada quimioterapia más radioterapia y la misma asociada una biosegana sentinela o una decisión radical dependiendo de las características del tumor ¿no? y en todo caso es un tratamiento muy distinto al caso en el cual existe el riesgo pero no la enfermedad en la mama contralateral en este tipo de pacientes se da un estudio multidisciplinario que llevar a cabo un estudio multidisciplinario en los cuales se va a valorar la cirugía profiláctica ¿no? especialmente conservadora o conservadora del campo o sea del complejo agnolopezón o con reconstrucción inmediata en el año dos mil diez Jenny Pointer evaluó el manejo previo del tumor primario ¿no? con respecto a las terapias no quirúrgicas es decir evaluando el uso de terapia hormonal es decir tamoxifeno e inhibidores de la aromataza quimioterapia y radioterapia ¿no? en cuanto al tamoxifeno evaluó que el riesgo disminuye considerablemente a partir de los cinco años de los cinco años de tratamiento aproximadamente un ocho por ciento a los diez años un veinticinco por ciento de los quince años un cincuenta por ciento de reducción de riesgo de presentar cáncer de mama contralateral ¿no? asimismo evidencia que es que en los menores de cuarenta años hay una mayor probabilidad de disminución pronunciada o significativa de riesgo de mama contralateral ¿no? a diferencia de si el cáncer de mama se detecta más tardíamente en cuanto a la quimioterapia en el tumor inicial o el tumor primario lo evalúa como un factor protector ¿no? este para reducir el riesgo de tumores metacrónicos ¿no? en cáncer de mama bilateral ¿no? asimismo este evidencia que no hay mayor significancia siempre no mayor significancia en cuanto a los tumores sincrónicos ¿no? pero sí en los tumores metacrónicos dejando en énfasis también que a mientras más menor edad mayor el riesgo de mortalidad ¿no? como un riesgo de mal pronóstico en el cuento de radioterapia la radioterapia este con protección de la mama contralateral en tumores sincrónicos se evalúa como un factor de riesgo este no discutible ¿no? pero el no el no el no haber presentado una protección de la mama contralateral aumenta significativamente el riesgo de presentar cáncer en la misma de 0.6 a 1.4 por ciento en el año dos mil siete este Chapel Bell evaluó un estudio en el cual este evaluó el impacto de la terapia adyuvante a nivel para con contrarrestar contra para contrarrestar el el cáncer en la mama contralateral ¿no? fue un estudio de aproximadamente trece años en el cual evaluó cuarenta y cinco mil cuarenta y siete pacientes de esos cuarenta y siete mil cuarenta y siete pacientes aproximadamente mil novecientos ochenta y uno eh presentaron cáncer de mama este eh contralateral ¿no? Asimismo evidenció eh en se evidenció que la tasa de incidencia eh es mayor de a presentar un cáncer de mama eh contralateral es mayor al eh a partir del quinto año de de seguimiento en menores de cuarenta años ¿no? Según el diagrama de la de la parte inferior derecha ¿no? Y totalmente distinto a los pacientes va disminuyendo con respecto a la edad ¿no? En cuarenta y cuarenta y nueve años cincuenta y sesenta y nueve años y significativamente menor eh probabilidad a partir de los setenta años cabe discutir también que existe un sesgo con respecto a la esperanza de vida ¿no? este asimismo la tasa de el porcentaje de recurrencia con respecto a al seguimiento de los pacientes que recibieron terapia adyuvante ¿no? Se evalúa que los a los seis meses a cuatro años hay una probabilidad significativa según la tabla inferior izquierda mayor a menor edad o sea a menos de treinta y cinco años ¿no? similar este a los cinco nueve años de detección del tumor primario en pacientes menores de treinta y cinco años aproximadamente 10.4% y en los pacientes de 10 a 14 años ya la curva se empieza a aplanar ¿no? Solamente un 3.8% de las pacientes evaluadas menores de treinta y cinco años presentaba un riesgo de presentar cáncer de mama contralateral ¿no? Vemos que los datos son en el caso de los mayores de sesenta y cinco años vemos que es casi similar tanto a los seis años seis meses a cuatro años de seguimiento a los cinco y nueve años y este a los diez y catorce años un estudio del año dos mil diecisiete de WeCare que evalúa este el evaluó el la respuesta o la tasa de recurrencia de enfermedad o el riesgo relativo mejor dicho para presentar cáncer de mama este contralateral este según el manejo terapéutico ¿no? lo dividió en pacientes que recibieron solamente cirugía en el caso inicial cirugía más quimioterapia este el uso de tamoxifeno o sea solamente el uso de receptor de tratamiento hormonal el uso de radioterapia asociada ¿no? en estos estudios este evidenció que no hay no hay no existe mayor significancia con respecto al tratamiento quirúrgico o el tratamiento adyuvante asociado es decir no hay mayor diferencia entre los grupos de casos y controles de cirugía versus cirugía más quimioterapia versus cirugía quimioterapia más radioterapia aún así si existe una significativamente tasa de de disminución un factor protector con respecto al uso de este de terapia hormonal o mejor dicho terapia endocrina en el año 2020 Haber evaluó este la las características clínico patológicas y tratamiento de los pacientes con cáncer de mama contralateral es decir los disminuyó los los dividió en dos grupos ¿no? tomó 123 pacientes de los cuales 56 pacientes correspondieron al cáncer de mama sincrónico y 67 pacientes correspondieron al cáncer de mama metacrónico ¿no? concluyó con este estudio ya no existe diferencia global en el tiempo en la en la supervivencia global a los 5 y 10 años con respecto a los pacientes con con cáncer de mama sincrónico y metacrónico ¿no? y así mismo evidenció que existe una mayor probabilidad de que los metacrónicos sean con mayor frecuencia este hormonal setor hormonal negativo asimismo demostró que los metacrónicos este tienen una mayor probabilidad de recurrencia locoregional a diferencia de los sincrónicos en esta primera tabla de Kappenmeyer este se evalúa la 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 sobrevida global en en los pacientes con tumor de cáncer de mama contra el terreno sincrónico y metacrónico ¿no? se evidencia que la sobrevida en global a los 5 años en cáncer de mama sincrónico es de 87.1% a los 5 años y de 60.4% a los 10 años prácticamente similar al cáncer de mama metacrónico 82.8% a los 5 años y 64.7% a los 10 años asimismo el la tasa de de sobrevida libre de recurrencia ¿no? es prácticamente similar a la sobrevida global ¿no? en los en el caso de cáncer de mama sincrónico 86.4% a los 5 años y 62.4% a los 10 años y metacrónico 76.8% a los 5 años y 61.5% a los 10 años asimismo también se valoró en este estudio la la diferencia la probabilidad de recurrencia de presentar enfermedad a distancia en ambos grupos tanto en el de sincrónico y en el metacrónico ¿no? no hay mayor variabilidad en el seguimiento evidenciándose una tasa de de presentar enfermedad a distancia o libre de de enfermedad a distancia en 86.4% a los 5 años y libre de enfermedad a distancia en 66.2% a los 10 años y en caso de metacrónicos 82.2% a los 5 años libre de enfermedad a distancia y 66.7% a los 10 años libre de enfermedad a distancia en este otro cuadro de Kepelmeyer de este evalúa la tasa de sobrevida libre de recurrencia loco regional en este tiene la tasa más elevada en los sincrónicos ¿no? que en los metacrónicos es decir los metacrónicos tienen una tasa más elevada de recurrencia este loco regional ¿no? eh evidenciado porque a los a los 5 años en el en el sincrónico el 97.6% no presencia de recurrencia loco regional este pero si el 87.1% eh perdón la diferencia más o menos del 15.5% en con respecto a los pacientes que presentan cáncer de mama eh metacrónico ¿no? en el caso de pacientes con cáncer de mama sincrónico a los 10 años el porcentaje de de pacientes con eh sin presencia de o con sobrevida de libre de recurrencia loco regional fue el 88.5% y de 79.4% eh es decir menor en los pacientes con cáncer de mama eh contralateral este metacrónico asimismo eh se evaluó eh la respuesta de sobrevida global de la de la de la de la enfermedad o sobrevida global sin presentar cáncer de mama contralateral en el grupo A que es el los pacientes con sobrevida el sobrevida global ¿no? y en el grupo B aquellos pacientes en los cuales este presentaban receptores hormonales positivos y negativos ¿no? en el caso del B corresponde al grupo de metacrónicos ¿no? y en el caso del grupo A es los pacientes de manera global en el año dos mil dieciocho este Alper Ozturk evaluó un estudio eh en el cual eh fueron un estudio de metanálisis desde el año noventa al año dos mil dieciséis en el cual obtuvo una población de cinco mil ciento cuarenta y tres pacientes en los cuales se evaluó eh este datos principalmente de la edad media de diagnóstico de la enfermedad de respuesta a la enfermedad y de este tipo de eh histológico primario de la de la enfermedad ¿no? la muestra total fue de noventa y nueve pacientes eh distribuidos en sesenta y dos pacientes con enfermedad eh cáncer de mama sincrónico y treinta y siete por ciento en cáncer de mama metacrónico ¿no? la edad media correspondiente aproximadamente en en todos los grupos el grupo poblacional al del sincrónico fue de cincuenta y siete años y el metacrónico fue para el tumor inicial de cincuenta y dos años y el segundo primario de cincuenta y nueve años ¿no? la presencia de cáncer de mama metacrónico estuvo más relacionado al al cáncer de mama metacrónico igual en en este en este cuadro podemos este distribuir aquellos pacientes con sobrevida global con sobrevida eh libre de enfermedad con sobrevida libre de enfermedad a distancia y sobrevida libre de enfermedad en loco regional ¿no? evidenciándose que existe una mayor probabilidad de presentar este eh tasas de 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 supervivencia en los pacientes con cáncer de mama sincrónico ¿no? a comparación de los metacrónicos mayor recurrencia también en el caso de de perdón mayor 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 porcentaje de enfermedad loco regional y distancia también en los pacientes a los cinco y diez años de eh característica metacrónica en el año dos mil diecinueve Smita este evaluó eh también un estudio de metanálisis ¿no? donde eh evaluaba las características clínico-patológicas y el pronóstico de pacientes con cáncer de mama sincrónico y metacrónico bilateral ¿no? aquí evaluó cinco mil novecientos cuarenta y un pacientes con una muestra total de ciento diez pacientes cincuenta y ocho pacientes con cáncer de mama sincrónico y cincuenta y dos pacientes con cáncer de mama metacrónico ¿no? asimismo eh los pacientes con cáncer de mama metacrónico evidenciaban un promedio de detección entre el primario y el segundo primario de sesenta y siete punto nueve meses ¿no? este estudio a comparación del otro no no evidenció características diferentes con la edad ¿no? más eh diagnosticándose cuarenta y siete eh de la años de como la media en pacientes con cáncer de mama sincrónico y cincuenta años con cáncer de mama metacrónico tampoco encontró diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a receptores hormonales en el tumor inicial y en el segundo eh tumor ¿no? y tampoco encontró mayor diferencia eh con respecto al desarrollo de la enfermedad con respecto a las características patológicas del tumor primario ¿no? eh pero sí este fue llamativo en el estudio encontrar características importantes desglosadas con respecto al dos grupos eh de evaluación a los grupos del grupo sincrónico que correspondió a cincuenta y ocho pacientes y el grupo metacrónico de cincuenta y ocho pacientes en las cuales eh las dividió con respecto al tumor primario es decir si presentaba receptores hormonales positivos es decir luminal luminal asociado a GER2 GER2 puro y TIP negativos ¿no? asimismo este en el grupo de metacrónicos lo dividió de similar forma ¿no? y el segundo primario fue característicamente similar ¿no? eh según las conclusiones en tanto en ciclónico como en metacrónico o sea de cuarenta y un pacientes con tumor primario en sincrónico treinta y siete pacientes presentaba eh similar este hormonales positivos y prácticamente similar resultados este ligeramente disminor en pero no significativamente esterísticamente no significativos en cuanto al luminal tanto en tumor primario como en tumor secundario en el segundo grupo eh los resultados fueron similares en cuanto al a luminal asociado a sobreexpresión de GER2 tanto en el luminal de ambos grupos en el caso de luminal asociado a GER2 como tumor primario tuvieron ocho pacientes como eh metacrónico y cuatro pacientes como sincrónico ¿no? no existe mayor diferencia en cuanto al tipo molecular con el tumor secundario eh pero sí existen datos llamativos en cuanto en cuanto al sincrónico en el tumor primario triple negativo en el cual encontró que de estos tipos negativos el tumor primario el tumor secundario eh correspondió a un tipo luminal en seis de los casos en cuanto al tratamiento el tratamiento va a va a va a va a corresponder al al tipo de de estudio del paciente de y se trata de un tumor sincrónico y un tumor metacrónico ¿no? este es lo que mencioné en un principio este en el caso de mastectomía bilateral la incidencia ha aumentado en en el desarrollo de las mismas debido a un incremento de cirugías este más bien la indicación no cambiada ¿no? sigue siendo la misma pero hay un aumento de un incremento significativo en las últimas décadas de de mastectomía bilateral especialmente de tipo profiláctico ¿no? hay una disminución considerable de la incidencia de de cáncer de mama contralateral debido al al manejo ayuvante de con con terapias hormonales con terapia hormonal con tamoxifeno o inhibidor de aromatasa ¿no? pero aún así disminuye la incidencia y ve que incrementa la cantidad de cirugías ¿no? este asimismo la mastectomía bilateral va a depender en todo caso de la determinación del equipo médico y de la paciente con respecto a la prevención o la reducción de la muerte y mortalidad ¿no? hay que evaluar cada caso como un riesgo ¿no? pero al final la decisión se va a tomar en un equipo multidisciplinario asimismo el manejo del cáncer remamado contralateral va a depender mucho del estadio del tumor y el tipo de los factores asociados previos es decir radioterapia previa y la presencia de pandícolodiposo o remanente y la y otras características ¿no? como morbidades previas y la edad de la paciente asimismo este en cuanto al al manejo de cáncer de mama contralateral como prevención este existe la cirugía profiláctica de cáncer de mama en los cuales este se debe llevar a cabo con un grupo multidisciplinario y con respecto a la determinación de la paciente a aceptar o no aceptar la cirugía de disminución de riesgo ¿no? asimismo presento en esta oportunidad este el protocolo de Manchester que fue realizado en el año dos mil quince ¿no? en los cuales este se evaluó un protocolo de riesgo de bajo mediano y alto riesgo para definir si la paciente podría ir a una cirugía o es tributario de manejo de cirugía de disminución de riesgo profiláctico ¿no? en conclusiones el 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 protocolo se basa en cinco en cinco pasos ¿no? el primer paso una evaluación y evaluación exhaustiva de la historia clínica con datos este muy importantes con respecto a los datos familiares ¿no? y a la genética asimismo el cálculo de riesgo de mama contralateral que voy a mencionar en un momento el tiempo de reflexión aproximadamente de seis meses a un año que se le podría dar a la paciente para evaluación a su criterio si acepta o no acepta continuar con el protocolo de cirugía de disminución de riesgo ¿no? posterior a la misma dependiendo de la respuesta de la paciente el caso tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario encabezado por el mastólogo ¿no? mínimo dos sesiones con un genetista o un oncólogo y evaluación también por cirugía plástica y reconstructiva y sesiones este con psiquiatría ¿no? y el último paso es el consentimiento final de la paciente para poder determinar si acepta o no el manejo quirúrgico este profiláctico ¿no? asimismo este el protocolo de manchas como mencioné este determina factores de riesgo bajo factor de riesgo mediano o factor de riesgo elevado de acuerdo al porcentaje de de riesgo evaluado por por los criterios que voy a mencionar ¿no? son este siete factores de riesgo en los cuales se evalúan mediante una base de multiplicación de cero punto cuatro ¿no? este este estos criterios se basan en primer lugar en la historia familiar de la enfermedad asociada o familiares menores de cuarenta y cinco años con factores de riesgo asociados o cáncer de mama asociado o familiares de primer grado con con cáncer ¿no? asimismo dentro de este grupo ¿no? se evalúa aquellos pacientes menores de cincuenta y cinco años con antecedentes de cáncer de de mama en en familiares de primer grado ¿no? y el segundo grupo o subgrupo es aquellos pacientes que 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 presentan familiares con cáncer de mama bilateral previos ¿no? el segundo grupo este el segundo criterio para evaluar este el riesgo es aquel aquellos pacientes con presencia o no presencia de mutaciones de GEMBRAK1 o GEMBRAK2 el otro criterio es aquellos pacientes que han recibido o no hayan recibido en radioterapia previa ¿no? por otro tipo de 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 patologías como como linfoma de Hodgkin o desconocidas ¿no? y el otro criterio el quinto criterio el cuarto criterio perdón es aquellos pacientes menores de treinta años ¿no? en los cuales se detecta tumor primario de cáncer de mama asimismo se evalúa como quinto criterio el estatus de receptores hormonales ¿no? receptores hormonales positivo o negativo ¿no? cabe evidenciar que todos el el estos pacientes este al presentar estos estos criterios son evaluados y se multiplica el un factor el factor el factor uno por cero punto cuatro ¿no? que nos va a dar un cierto valor ¿no? este valor este como mencioné va a estar dividido en menos de diez en diez a veinte por ciento y veinte y treinta por ciento y más de treinta por ciento ¿no? correspondiendo el riesgo bajo menor a diez por ciento riesgo bajo menor a diez por ciento riesgo encima del promedio de diez a veinte por ciento y riesgo moderado de veinte a treinta por ciento asimismo alto riesgo más de treinta por ciento en cuanto al protocolo en cuanto al protocolo este eh eh nos indica que los pacientes que a un riesgo bajo y riesgo por encima del promedio deberían recibir este como mínimo eh una evaluación inicial por este por los eh por el protocolo de Manchester ¿no? mientras que los de riesgo moderado y alto riesgo hay que considerar necesariamente este enfocarnos en la cirugía de disminución de riesgo ¿no? es decir en resumen los pacientes de riesgo bajo y riesgo por encima del promedio pueden ir eh optando van a ingresar al al estudio del protocolo de Manchester este eh desde el inicio mientras que los pacientes con riesgo moderado y alto riesgo vamos a obviar las partes iniciales del del protocolo de Manchester y decidirnos por la cirugía en conclusiones en conclusiones tenemos que el promedio de cáncer de mama contralateral luego del diagnóstico del tumor primario en la mama es de aproximadamente aproximadamente cero punto cinco anualmente ¿no? se incrementa hasta un tres por ciento en los pacientes que tienen alteraciones genéticas BRCA1 BRCA2 o CHEC2 ¿no? a mayor edad temprana de diagnóstico del tumor primario mayor probabilidad de presentar a los cinco y diez años una tasa de un porcentaje significativo de cáncer de mama contralateral el factor genético está significativamente asociado al cáncer de mama contralateral y de esto va a depender el realizar o no la cirugía de prevención de riesgo o disminución de riesgo ¿no? la reducción de la mortalidad asociada a cirugías profilácticas se debe en cuanto a una mayor incidencia de cirugías en las últimas décadas es decir la mortalidad en cuanto al cáncer de mama contralateral ha disminuido debido a un incremento de de cirugías ¿no? y en cuanto a la evaluación de riesgo de mama contralateral siempre se tiene que evaluar la mama contralateral desde el inicio de la enfermedad sea o no del paciente este detectado con un cáncer mama asincrónico o metacrónico es decir las mamas deben ser evaluadas de manera similar ¿no? y asimismo al momento de detectar el cáncer de mama contralateral hay que proponer desde un principio la cirugía a la paciente esto sería todo con respecto al manejo del cáncer de mama este contralateral o bilateral correspondiente tanto asincrónico y metacrónico en primera instancia quisiera felicitar al doctor por el esfuerzo de poder presentar un tema bastante amplio en realidad que abarca bastantes puntos quisiera hacerle una pregunta sobre si dentro de los estudios que ha presentado hay un acápito o señalan algo sobre el carcinoma lobulillar y su presentación bilateral y el manejo ¿no? si algo tiene información sobre ello o si los estudios que ha presentado solamente incluyen al carcinoma doctal in situ en su forma infiltrante claro está ¿no? y quizás este tomando la oportunidad de hacer una precisión que si intentamos estudiar el cáncer la presentación del cáncer bilateral deberíamos no separar sino manejar una línea entre la mastectomía reductora de riesgo para los pacientes portadoras de mutación BCARE1 902 check 2 y los pacientes que no tienen esa mutación y hacen un tumor primario sincrónico y luego metacrónico esos pacientes la evolución de la enfermedad distinta recordemos que los pacientes que tienen la mutación genética tiene un error en la reparación del ADN entonces su pronóstico y su evolución es distinta a un paciente que no tiene esa mutación y hace un tumor primario tipo luminal triplenativo over 2 en el caso de los metacrónicos presentó un estudio en el que mencionaba y eso me parece muy interesante cómo el metacrónico varía en el tiempo es decir puedo tener un primario que es un luminal y el metacrónico puede ser un triple negativo hay un estudio que es el estudio Aurora que evalúa cómo mutan estos tumores y sobre todo los luminal mutan mucho a triple negativo y eso es lo que se puede ver bueno lo hemos visto en el tiempo que hemos estado en el INE en algunos casos entonces puntualmente existe una una precisión en el protocolo que usted ha revisado al final que separe estos dos grupos de pacientes los pacientes con mutación BRC1 de los pacientes que no tienen esa mutación y es en un tumor primario sin el antecedente genético y algo sobre los lugulares gracias por la respuesta sí buenas tardes con respecto a los estudios solamente en el uno de todos que es este se consideró la diferencia entre la respuesta de rotita entre la respuesta de los pacientes que han presentado carcinoma lobuliar y carcinoma ductal en este caso no lo coloqué pero según la referencia bibliográfica de los del sincrónico del total de 41 8 correspondieron al tipo ductal y el resto del tipo lobuliar 20 es del tipo metacrónico 12 correspondieron al tipo lobuliar y el resto correspondieron al tipo ductal teniendo teniendo una una mayor respuesta al perdón teniendo una mejor respuesta al al la sobrevida global los pacientes que han tenido o tienen un carcinoma del tipo ductal aproximadamente 80 según tengo acá la bibliografía 87% en el ductal versus un 64.7% a los 5 años en cuanto al lobuliar ¿no? eso es el único estudio que tengo con respecto a la diferencia de la respuesta en lobuliar con el ductal de acuerdo yo creo que la observación que hizo el doctor Romano López es importante en el sentido de que es diferente tratar a una persona sin mutación genética respecto del manejo de la mama contralateral o un paciente con mutación genética respecto de la mama contralateral entonces es importantísimo ¿por qué? porque yo creo que usted durante su presentación se ha estado refiriendo al aumento el número de mastectomías y probablemente eso es algo que está pasando en Estados Unidos pero no tiene una base no tiene un no tiene un soporte de evidencia científica ¿no? y nos ha presentado ahí de que el cáncer de mama bilateral es más o menos el riesgo de 0.5% por año entonces realmente es bien bajo no 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 anedita a un paciente que no tiene mutación genética proponerle una mastectomía bilateral por tener cáncer en una de sus mamas entonces yo creo que eso eso es la parte importante que debería quedar claro ¿no? o sea el hecho de tener cáncer de mama en una mama y no hay mutaciones genéticas no implica que ese paciente tiene un riesgo que justifique realizar una mastectomía bilateral yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta salvo que el paciente tenga algún tipo de problema o tenga una historia familiar importante en cuyo caso hay consideraciones que deberían ser hechas de manera individual para proceder con este con este manejo quirúrgico ¿no? y lógicamente hay que evaluar de todas maneras hay que evaluar el riesgo que tiene una paciente y ya nos has mostrado eso tú en la presentación ¿no? 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 ¿no?